Seguimos en una vez a la semana, ahí estaba el talento más de INRD, dicen por ahí que el que sale es el que pone la moña, yo no sé por qué, ¿a quién es la están dando? Yo creo que aquí está cobrando Edward y aquí está cobrando el Suave, entonces Edward y el Suave, que la gente no lo sabe, forman parte de nuestro equipo de producción, se están buscando un dinero con algunos segmentos de nuestro programa, pero nada, nada, el día que lo descubrimos, nosotros vamos a descubrir eso, porque la productora anterior, la productora anterior, y yo saco una jipeta. Bueno, quien nadie sabe cómo es que lo hace, pero lo sigue haciendo es Osiris, porque él es el real verdugo. Realmente hay que decir que Osiris últimamente está entregando excelentes trabajos y está llegando a lugares donde pocos dominicanos, para no decir ninguno, ha llegado. Sigo viradateando, en esta ocasión me encuentro en Indonesia, específicamente en Borobuduno, templo abuda ubicado a 40 kilómetros de Yonjakarta. Síganme y seguimos viradateando. Este templo budista es el templo más visitado en toda Indonesia. En Indonesia, para referirse a los templos, lo llaman Kandi, y este pana parece que comió mucho Kandi antes de venir al templo. Aquí estoy en el parqueo de los elefantes. Sencillo, puso en tu elefante y da una vuelta por el templo. Y vamos a hacer un selfie, un elefante. Oh, ¿y qué le pasa a este elefante? Oh, ya entendí. Debería tomar agua, o en todo caso, un buen masaje. Voy subiendo, voy por la mitad, pero ni los escalones ni el sol se acaban. La próxima vez, alquilo un elefante. Este templo budista es el templo más grande del mundo, y está adornado con imágenes de Buda cuando era soltero, o mejor dicho, cuando era joven, o sea, no tenía barriga. Este templo, o este Kandi, tiene seis plantas, y está adornado en la cima, con malla en el suelo, y un círculo de campanas, que rodean otro Buda joven. Mayita, con su Buda moño, gira la cabeza, Mayita. Supuestamente, el atractivo es llegar a las seis de la mañana, para ver el amanecer, con la imagen del Buda. Y con esta Asian Pose, nos despedimos. Será hasta la próxima.